Esta es la historia de una mujer muy bella, excelente sonrisa, excelente físico, pero por dentro se sentía muy vacía y eso la obligaba a tener una doble personalidad. Bienvenido al remix. Más que una ilusión, para mí es seducción y para ti conlleva un gran amor, así es que lo veo, para ti es amor dueña de tu corazón, para mí solo un deseo, no hay que ser muy listo para darse cuenta que ella es un camuflaje, usa su disfraz para esconder lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje, no le importa nada, obtiene lo que quiere siendo la más bella. Ella es un camuflaje, usa su disfraz para esconder lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje, no le importa nada, obtiene lo que quiere siendo la más bella. Ella me dijo que su nombre era Susana, que era sana, que no fumaba, y a mí me dijo que su nombre era Mariana, que le encantaba, conmigo se arrebataba. Y poco a poco nos fuimos envolviendo, algo sintiéndonos, dos mintiendo. Cambia de personaje, como cambia de eterna, si es posible, acá llora como actriz de novela. Ella se pinta de cenicienta, pero no es lo que aparenta. Tiene un biquete diferente cuando está contigo, cuando está conmigo, pa. Le encanta el sexo en todas las voces, nunca está conforme, es que me pones mal a mí, baby girl. Es que contigo hay muchas cosas que no sé, hasta más no joder, mi deseo es tenerlo, se convierte en una adicción. Y por la noche ella se escapa, con el chino se pone suerte y con su gato ni se lo mama. Los tinteritos prendaos la calla, los domingos la misa no falla. Después para verle un filibro, con los chitos que se levanta todo. Si que sube el volumen, anda rando, ve el corta. Un solo no es un jefe, al caí de la masacrándolo, con los reggaeton perreo y DJ Urba intoxicándolo. En el remix, no es bojito. Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' comer lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje, no le importa na', obtiene lo que quiere siendo la más bella. Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' comer lo que en verdad no conocen de ella. Ella es un camuflaje, no le importa na', obtiene lo que quiere siendo la más bella. Y me encanta la manera que conmigo se desenvuelve La cara de mala que me pone cuando en la cama se envuelve Aunque yo sé que a mí solo me quiere pa' sexo A mí no me importa, yo me presto, yo me conformo solo con eso Yo soy a quien llama cuando quiere salir de la crisis A ella siempre estoy disponible, nunca estoy busy Alguien que le meta más cabrón que nosotros difícil En el remix sale Sisi, pido al gay de la Jisi Le encanta el sexo y todas las voces Nunca está conforme Es que me pones mal a mí, baby girl Es que conmigo muchas cosas quiero hacer Hasta más no pude Mi deseo es eterno, se convierte en una adicción Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' conocer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa nada Obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje, usa su disfraz pa' conocer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje, no le importa nada Obtiene lo que quiere siendo la más bella A los cuatro fantásticos Alca y Tela El dueño del flow verdadero Mr. Mr. I, señor F Con los reyes del perreo Camuflaje remix Alca y Ángel y Belagueto Alex y Frito DJ Urba Raumi Galante The Champion Boy Masacre musical Colegas recuerden que no es lo mismo matar la liga A que la liga los esté matando a ustedes Jesus reyes El dueño del Down Marары Lo sé El dueño del Porqué La ciudad Va a ser La ciudad La ciudad Con los La ciudad La ciudad El Destiny La ciudad